Música Porque yo, toda mi vida ya jamás quisiera Sabes bien, que soy tan tuya hasta que un día me muera Que, que de cañarme te engañas tuísimo Por tu debilidades, por esas cosas que no has escondido Quiero evitar que Dios te vende así Conriré, pues así lo has querido ¡Obeja chicas! Pues mira tú Como te ríes o no juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Me puede vivir si no vas a hacer El hombre aquel que siempre quise ver Aunque en tu lado no me acuerdas Como te ríes o no juegas ¡Un aplauso a Rocío Durga! ¡Un aplauso a Rocío Durga! ¡Un aplauso a Rocío Durga!